El crecimiento tecnológico en la actualidad parece ser un espiral infinito, donde cada día se nos presentan nuevas tecnologías que hacen que la anterior parezca de la edad de piedra, y nada se escapa de esta realidad. Por lo que las iglesias se han visto obligados a innovar y adoptar nuevas herramientas para facilitar la predicación de la palabra de Dios y una de estas nuevas herramientas es el streaming en los eventos religiosos, con páginas webs haciendo transmisiones en vivo para que sus practicantes que por diferentes motivos no puedan asistir a la iglesia, tengan la posibilidad de acceder de forma práctica y cómoda al mensaje del día. Para lograr esta transmisión en vivo es necesario primeramente hacer una buena inversión en equipamiento, cámaras, micrófonos, computadores destinados a la transmisión del video, y servicios de internet bastante estables que garanticen una transmisión de calidad para que el practicante sienta que se encuentra en el lugar. Un gran beneficio para las iglesias en la incorporación del streaming es la expansión que puede llegar a tener, pues literalmente es posible hacer la transmisión de su mensaje a todo el mundo con una conexión a internet. Para los creyentes es una gran ventaja ya que les permite recibir la palabra de Dios aun cuando las condiciones climáticas impidieron su traslado hasta la iglesia, o que por motivos de enfermedad no pueden asistir a su centro de reunión, o simplemente porque desean recibir el sermón en la comodidad de sus hogares, sea cual sea el motivo lo importante es que es posible acceder al mensaje siempre y cuando se tenga conexión a internet. Dada la versatilidad de la tecnología streaming, es posible optar por dos opciones de streaming, las transmisiones en vivo o grabados, brindando así más facilidad para aquellos que por motivos laborales al momento de la transmisión del mensaje no puedan recibirlo, permitiéndoles disfrutar de él en el momento que deseen. Adicionalmente a las transmisiones de los sermones dados por los sacerdotes, pastores o líderes de las iglesias, permite ofrecer toda una gama de programación con imágenes bíblicas y dibujos animados que pueden disfrutar los más pequeños del hogar, así como hacer la oración del día en hora de almuerzo. Si el streaming que se pretende usar para la transmisión califica como amateur, es importante tener en cuenta que los recursos en estos casos son de bajo costo, sin embargo, esto trae como consecuencia limitantes al momento de subir el mensaje pues el ancho de banda disponible para las transmisiones gratuitas es muy reducido, por lo que es recomendable hacer una pequeña inversión que permita hacer transmisiones de calidad y estables. Streaming para iglesias, cultos en vivo. Por su lado el Papa Francisco considera que estas herramientas tecnológicas permiten acercarse más a los creyentes, y reforzar así los vínculos que se han visto debilitados, considerando que las iglesias siempre han sido un lugar de socialización entre los feligreses, llevarlas al plano del streaming es simplemente adoptar nuevas redes sociales por las cuales acercarse a ellos, disminuyendo la posibilidad de perder adeptos por diferentes factores. Las fronteras establecidas por las ubicaciones geográficas de las iglesias son superadas por el streaming logrando establecer nuevos lazos con creyentes de todos partes y así construir de forma fácil y rápida, pues la facilidad de esto es que con aplicaciones móviles es posible obtener la señal de la transmisión. Como conclusión las nuevas tecnologías son indispensables para el crecimiento y desarrollo en la actualidad de las iglesias, el uso de estas nuevas herramientas garantizan una mayor cobertura y como dice en la Biblia es válido usar todas las herramientas disponibles para la transmisión del mensaje de Dios.